Saludos amigos de las noticias de Colón, estamos en este momento yendo la bahía de Trujillo a esta hora de la mañana ya cuando son casi las 7 y fracción y se puede ver este bello espectáculo natural y al fondo el muelle, la base naval mientras tanto vamos a enfocar acá Trujillo la parte, la parte alta, más al fondo la bahía con un pequeño, con un arco iris al fondo lo que hace que se vea más bella esta bahía Invitamos a usted para que se suscriba a nuestro canal de Youtube Colón Noticias nos pueda seguir en Twitter como arroba lnc-honduras también nos puede seguir en nuestras dos cuentas de Facebook las noticias de Colón y Noticias de Colón Saludos